¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este resaltador de la primera semana de junio, podemos decir. Muchas gracias por volver a hacer clic y compartir con nosotros las noticias que consideramos importantes y que han ocurrido durante la última semana. Y como no podía ser de otra manera, vamos a comenzar con uno de los temas centrales de esta semana y que tiene que ver con la detención de Aldo Capretti, ocurrida el 25 de mayo de la semana pasada y posteriormente la detención también de Rodolfo Aguiar, secretario adjunto y secretario general de ATE a nivel provincial. Detenciones ordenadas por la justicia a partir de los hechos de represión que ocurrieron el último miércoles de la semana pasada, cuando la legislatura de la provincia aprobó por mayoría el plan Castelo, el endeudamiento de la provincia en 580 millones de dólares. Ese día se produjeron algunos hechos donde hubo policías y trabajadores afiliados a ATE que resultaron con algunas heridas considerables. Desde la justicia se indica como responsables tanto a Rodolfo Aguiar como Aldo Capretti, por ese motivo han sido detenidos. Está abierta una causa y han quedado detenidos hasta tanto lo decida el juez Carlos Mussi que debe resolver en los próximos días si estos dos dirigentes de ATE son procesados o no y bueno, posteriormente se inicia el trámite judicial correspondiente. Mientras tanto, y en las calles como no podía ser de otra manera, las organizaciones sociales, sindicales de la zona y de provincias vecinas han manifestado su repudio a la detención de Aldo Capretti y de Rodolfo Aguiar y exigen la liberación inmediata de los dirigentes de ATE. Paso a nivel documento que se titula La democracia vaya a la sociedad. Ser trabajador, trabajadora del Estado y tener conciencia que somos un territorio de sacrificio nos lleva a planteos, a actitudes cotidianas sobre qué hacer con esta visión, con esta terrible certeza de que futuras generaciones de rionegrinos, de patagónicos, no podrán vivir, disfrutar de la tierra, del agua, del ambiente como un bien colectivo. Y lo que es peor, con un Estado en manos de un gobierno que hipoteca todo, por una elección, por un negocio, por unos pesos, teniendo como edecanes a la justicia y a su brazo ejecutor, la policía de la provincia. La nueva ley de tierras fiscales, el plan Castelo y los oscuros convenios firmados por el gobernador de nuestra provincia con la República Popular de China, donde se nos asigna el triste rol de pasar a ser una provincia donde las condiciones agroecológicas ofrecen amplias posibilidades productivas a las cuales dar valor agregado y generar nuevos puestos de trabajo, a ser una provincia donde se construirá una central nuclear. Con un discurso basado en el futuro y en la modernidad, se avanza con proyectos que lejos de generar inclusión en la toma de decisiones, éstas se toman entre gallos y medianoches, en oscuros despachos y con los poderes de Estado vallados, en una clara actitud de cobardía, de no hablar, de no actuar frente a la mirada del pueblo, como sucedió cada vez que nos endeudaron, cada vez que remataron una chacra, cuando cerraron una escuela rural, vacían los programas de niñez, adolescencia y precarizando a sus trabajadores y trabajadoras, cuando maquinan de qué manera van a entregar el territorio para zafar por unos meses. Los incapaces que nos gobiernan, por llamarlo de alguna manera, buscan cómo distraernos, pagan cientos de horas en medios de comunicación para contarnos un cuento que se cae. Cuando firman un decreto o votan una ley o dejan en evidencia entonces, es cuando vayan a la democracia para poder, a cualquier costo, cumplir con las tropelias comprometidas con el poder financiero. Con el poder económico concentrado, transforman nuestra Patagonia en el supermercado del mundo. Vengan, coman, generen energía para sus negocios, que nosotros les damos el sostén jurídico, a cambio de una realidad que se caerá en un par de años cuando ya gobiernen otros y deban pagar la factura de nuestra fiesta. Le pusieron de nombre Plan Castelo, al endeudamiento por 580 millones de dólares, aprobado por la legislatura, donde la débil viabilidad técnica, financiera, ambiental, social, etc., queda en superficie cuando llegan a cambiar las obras en plena discusión en el recinto. Es un cambalache sellado a las espaldas del pueblo y de frente a la tan necesaria reelección del gobernador para seguir entregando los que nos pertenece, ni más ni menos que nuestro futuro. Tristemente, este relato de miserias que estamos viendo y denunciando como trabajadores, debe parar. No podemos seguir. No sea cosa que tanto esfuerzo cotidiano, marchas y resistencia prendan las grandes mayorías y se les termine la mentira, la infamia. El poder sabe cómo usarse, sabe cómo aleccionar a quienes lo cuestionan. No así a los amigos, jueces, legisladores, policías, empresarios, que son tratados con cariño. No se les castiga cuando son funcionales a la estrategia, cuando facilitan. Es más, se los ayuda a salir los menos señalados, los menos cuestionados para que sigan sin molestar. A nosotros, trabajadoras y trabajadores, y el pueblo del otro lado de la valla, a los funcionales nos arman causas. Nos sacan de nuestras casas policías vestidos de civil, sin orden, o con un juez que autorice y da permiso de palabra. Con nuestros niños mirando, nos quieren aleccionar para que vos, que estabas pensando en lo mismo que nosotros, que te estabas animando a salir a la calle, que estás desesperado porque no tenés trabajo, o no llegás al fin de mes, te enganchas en el relato que distribuyo por los medios que viven de la plata del Estado. Para que te enganches y te paralices, para que mires como enemigo al que te está gritando, ¡Ojo, hermano! ¡No están estafando! Nos preguntamos si esto no es violencia. Libertad ya al compañero Aldo Capretti, al compañero Rodolfo Aguiar. Basta de perseguir a los dirigentes gremiales. Basta de vallas. Queremos que se nos escuchen. Fueron votados, pero no les dimos un cheque en blanco. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Y desde ATE a nivel nacional, desde fines de la semana pasada y comienzos de esta semana, se han llevado adelante diferentes actos y expresiones de repudio a las detenciones de Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti y en respaldo, por supuesto, a este pedido de liberación de los dirigentes sindicales. En este marco, el día jueves, hubo una conferencia de prensa en la Plaza San Martín frente a la Casa de Gobierno de la provincia, encabezada por Hugo Godoy, el secretario general de ATE a nivel nacional. Hemos convocado esta conferencia de prensa desde la conducción nacional de ATE porque dos miembros de nuestra organización son las principales víctimas de una persecución política que afecta a otros integrantes de nuestra organización y de otras organizaciones del campo popular aquí en Río Negro. Estamos aquí presentes, encabezados en mi condición de secretario general nacional de ATE, cumpliendo un mandato del Congreso Nacional que en el día de ayer sesionó en la provincia de Buenos Aires y que decidió poner a nuestra organización en estado de emergencia y de máxima alarma porque esta persecución política que se ha desencadenado en la provincia de Río Negro lo que busca es destruir a ATE en esta provincia, destruir a ATE, a nuestra organización a nivel nacional y poner a nuestros dirigentes, como ya se han puesto, a otros dirigentes y militantes del campo popular en otros lugares del país como una medida ejemplificadora para que se criminalice la protesta social, se judicialicen los reclamos y se estigmaticen a los dirigentes y militantes que expresen una opinión contraria a las políticas económicas que se desarrollan en el orden nacional pero que se reproducen también en el ámbito provincial porque quiere el gobierno nacional, sus gobernadores, aunque aún de distintas identidades partidarias pero que repiten las mismas prácticas y políticas y la justicia adicta lo que quiere es construir una democracia cercenada, tuerta, chueca y renga pero los trabajadores estatales sabemos que los males de la democracia se resuelven con más democracia y por eso es que no tenemos nada que esconder ante la justicia, nos presentamos ante sus requerimientos como nos presentamos también ante el poder legislativo y al poder ejecutivo para expresar nuestras demandas y nuestras propuestas alternativas. Y en este marco de reclamo y exigencia para la liberación de los dirigentes sindicales Aldo Capretti y Rodolfo Aguiar no tenemos que olvidar que muchos de los reclamos que encabezaron y que encabezan desde ATE a través de estos dirigentes aún continúan sin respuestas, uno de ellos es la situación que viven los trabajadores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia desde hace más de un mes y medio que están denunciando un vaciamiento de los programas preventivos promocionales que implica trabajadores en precariedad laboral y además falta de recursos para llevar adelante las actividades en los barrios con las niñas, niños, adolescentes y familias más vulnerables de la ciudad. Han decidido en asamblea llevar adelante diferentes acciones, compartimos el testimonio de algunas de las trabajadoras de esta Secretaría. Nos encontramos, para recordar, en esta asamblea permanente y movilización seguimos adelante con los reclamos debido a que no hemos obtenido ninguna respuesta seguimos esperando la reunión provincial tanto con el Secretario de Niñez como con el Ministro de Desarrollo Social seguimos esperando la presentación formal del organigrama, ya sea de la cuestión administrativa como de la cuestión técnica el funcionamiento de la Secretaría cómo se va a llevar adelante y por supuesto la regularización de todos los compañeros que se encuentran en negro, ¿no? trabajando con una beca. Es decir, nosotros la semana pasada estuvimos acá con una ocupación una permanencia pacífica en el marco de esa permanencia además de estar en asamblea elaboramos un documento representante de todos los programas preventivos, promocionales y proteccionales ese documento lo que se decidió en asamblea es que sea entregado a cada uno de los bloques legislativos para que los legisladores de todos los bloques se puedan expedir y puedan también solicitar los informes correspondientes al Ministerio también se decidió entregarlo en Defensoría del Pueblo lo que se está haciendo es los compañeros están firmando los que estuvieron hoy en la asamblea y los que están en diferentes núcleos y barrios estamos realizando asambleas en esos lugares y recorridos para que todos los compañeros puedan acompañar con su firma este documento que fue consensuado la semana pasada eso, ese documento se va a entregar en el transcurso de la semana en el marco de este Estado de Asamblea el plan de inmovilización que recordemos que para esta semana era de 72 horas ahora nosotros todos nuestros reclamos lo estamos llevando adelante en el marco del pedido de liberación inmediata del compañero Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti en otro orden de temas esta semana estuvimos acompañando el reclamo de Natalia víctima de abuso sexual infantil lo denunció en junio del año pasado y hace pocos días la cámara en lo criminal que lleva adelante la causa decidió declarar la prescripción de la causa debido al tiempo transcurrido desde que ocurrió el hecho hasta el momento en que fue denunciado lógicamente tanto Natalia a través de su abogada como querellante ha presentado los recursos pertinentes para que no avance esta prescripción y de la misma manera lo ha hecho la Fiscalía se espera que se pueda llegar tal como se prevé a un juicio final vamos a compartir el testimonio de Natalia bueno, yo hice una denuncia penal por el uso sexual infantil el año pasado, el 9 de junio y ayer alrededor de las 7 de la tarde me llaman para ver si yo me podía reunir hoy a primera hora con el doctor Juan Pedro Puntel el cual es el fiscal de mi causa me presento obviamente a primera hora en Fiscalía y se me informa que que había sido por la cámara por los jueces de cámara prescripta la causa y nosotros hace un tiempo ya se había, hace un mes se había procesado al imputado y nos acerca ya que ya estaban las las pruebas suficientes para poder imputarlo cuando pasa a cámara el expediente los jueces de cámara deciden antes de aprobar la apelación del imputado al procesamiento se decide chequear los tiempos en los que habían pasado el abuso y demás y bueno los jueces de cámara deciden hacer la prescripción tomar la decisión de que esto prescriba es una impotencia increíble la revictimización que nos hacen vivir constantemente realmente estaba conforme del accionar de la justicia hasta el momento del procesamiento con los tiempos que ellos estaban manejando pero realmente creo que esto me dejó mucho que desear ¿no? se supone que la justicia lucha con todos los delitos entonces empezamos a luchar contra el abuso y ellos nos ponen el palo en la rueda nada simplemente es un vacío inmenso más allá del que traemos y un dolor increíble sinceramente es algo de no poder no lo puedo describir sí lo puedo decir que no vamos a parar porque la prescripción no la vamos a permitir y no vamos a acompañar la decisión de ellos vamos a apelar hasta la última instancia y vamos a apelar hasta el último día para que se haga el juicio y durante esta semana un vecino de la ciudad Héctor de Charadía hizo notar su reclamo en la vía pública contra un comerciante de Viedma que según dice este vecino construyó o amplió en realidad un local de calle Sati y eso generó algunas roturas en las paredes de su casa a raíz de esto decidió iniciar una protesta en solitario y callejera bueno reclamo que me paguen los daños que produjo la obra de la panadería que queda pegado a mi casa en Sati 310 ellos primero me indemnizaron tres chafas del techo es un asunto cortito y sencillo luego de la obra las paredes se comenzaron a dilatar como consecuencia probablemente alguna columna horizontal que ellos hicieron nueva en una de sus aberturas y me parece quebró entonces en el 2016 yo hago la segunda denuncia penal a lo que la fiscalía me informa que no es delito no es delito significa que yo tengo que hacer una querecia civil bueno fui a un abogado dice mire señor dice lamentablemente usted tiene que comenzar pagando una especie de sellado creo que me dijo que sale 1200 pesos y luego para arrancar con el juicio tiene que contar con 5000 pesos chau chau juicio es imposible yo no puedo hacer eso entonces bueno acá estoy con mi medáfono la reparación de los varios de mi vivienda como consecuencia de la refacción de su panadería san fernando en el 2015 acá el juicio está muy sencillo hay una pared quebrada cualquiera pudiera verlo yo tengo fotos de la pared antes de la obra y después de la obra con la primera denuncia la primera denuncia que yo hice por años yo la comprobé con fotos porque saqué fotos de todo y bueno en ese momento yo le dije le hablé con la arquitecta de la obra no me dio policía porque se ve que es una mujer débil de carácter y los sobre ellos hacían lo que querían bueno como consecuencia sufrir daños en el techo bastante y luego ahora el daño más grave en la pared yo no pido ni indemnización ni dinero yo lo que quiero es que me repare el daño es corto pero es muy injusto que esto suceda porque como me puede estar pasando a mi le puede estar pasando a otra persona y si no tiene dinero para poner un abogado y bueno se le viene la casa abajo de esta manera hemos llegado al final del resaltador de esta semana les agradecemos por haber compartido haber hecho click nuevamente en www.ntv.org.ar y ya saben pueden hacerse fans de nuestra página en TV Viedma nos reencontramos el próximo viernes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!